Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1 una semana más y bienvenidos a un vídeo de noticias. Además, antes de empezar, queremos decir que ya sabéis, todas estas noticias las podéis encontrar en nuestra web. Una web que está buscando redactores, David. Eso parece ser. Está buscando gente con ganas de escribir, con ganas de dedicar tiempo a lo que más les puede gustar, que es el mundo de la manzana, y sobre todo ganas de trabajar de una forma... En equipo. En equipo y conocernos y bueno, al fin y al cabo darle esa ventana al mundo de poder dirigirse a informar sobre esto. Como bien dice, nos encanta a todos. Eso es. Vamos con las noticias, David. ¿Qué tal has pasado el fin de semana? Bien. Descansado, muy descansado. La verdad es que hacía falta. Está muy lluvioso la tarde, porque no hemos estado hablando. Fue esta conversación de la lluvia. Esto es como cuando te encuentras con un vecino, no se ha pasado nunca, o sea, cuando te has encontrado con un vecino en el ascensor y no saben ni de qué hablar, pues... Pues ha quedado buen día, oye. Y nada, sin nada más, ya nos vemos en un próximo vídeo. Esto es Apple 5x1, yo soy David. Y damos a la intro, ¿no? En cambio. Bueno, vamos a comenzar con una noticia relativa a las Apple Store, porque, bueno, los que llegáis en Estados Unidos, más concretamente en la ciudad de Miami, pues podéis estar de enhorabuena, porque parece ser, todo indica, que Apple va a abrir una Apple Store allí en Miami. Concretamente la más grande del estado de Florida. Es enorme, parece ser que va a ser majestuosa, como todo lo que hace Apple. Ya lo hace bonito, Tomavi fanboy, y tortazo que me va a caer. Pero realmente hace unas Apple Store muy, muy bonitas. Sí, la verdad que las imágenes y tal que, bueno, nos podamos imaginar de un Apple Store allí, no es un pedo, es que he movido... He movido y ha arrestado la... Doy fe que no ha sido una ventosidad, aunque a mí me había visto hacer así mientras él giraba la chorra. Y yo justo en ese momento he hecho así, os aseguro que no. Todas estas cosas las hacemos fuera de cámara. Exactamente. También entre nosotros, pero fuera de cámara. Eso es. Bueno, decía, pues, que... Decía que lo de las imágenes y tal de las Apple Store en Miami... Bueno, ya en sí, las imágenes de las nuevas Apple Store son cada vez mejores. Eso es. Y son cada vez más espectaculares las nuevas Apple Store que está construyendo Apple. En Miami tiene que ser una pasada. De todas maneras, en nuestra web hemos escrito un artículo más detallado. Os dejaremos el link en la descripción para que podáis ampliar esta información y sobre todo podéis ver también qué medios son los que han dado fe de que esta noticia es cierta. Y si es así, a ver cómo es. Porque yo sigo diciendo que una de las Apple Store más bonitas no es porque sea nuestra ciudad. La de Madrid es preciosa. Muy bonita. La de la Puerta del Sol es muy bonita. Sobre todo sobre un edificio histórico. ¿A mí hay una? ¿La de Shanghái? Hemos estado allí recientemente. ¿Es verdad? Fuimos otro día. Es impresionante. O sea, increíble. Bueno, vamos con... Se nos está yendo de las manos ya. ¿Por qué? Estas noticias. Y acaban de empezar. Chicos, entenderlo. Es viernes. No es viernes, no. Es lunes. Es lunes, perdón. Estoy fatal. Es lunes. Estamos cansaditos del trabajo y tenemos ganas de divertirnos un rato. Las noticias no son muy allá, pero nosotros sí. Bueno, estás impotente. Vamos a hablar del iPhone 5 SE, ¿eh? Porque parece que llegará en plata, gris espacial y rosa. Pero no el rosa que tú conoces. Esa rosa brillante. Un rosa tipo... Tipo iPod. Tipo iPod, exactamente. Sí, vamos a quitártelo. No, no importa, Fernando. Habla tuya. No, bueno. Es un rosa muy juvenil. Ya lo decíamos que es un rosa muy chulo y muy bonito. Han salido algunas fotos y creo que Apple hace bien en potenciar este tipo de colores porque, bueno... Sí, además esta información... Perdón. Sí, no, no, dale, dale. Esta información viene de... ¿Cómo? Del sitio japonés Makotakara. Es que cada vez con los chinos y japonés se se parte. No, no, me parto, me parto, Fernando. Se pone muy serio, hace un pausa y dice... I watch me. ¿Cómo era este clave? Michiko. 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 Además, sabe que yo le voy a mirar y se va a reír y hace una pequeña pausa ahí. No, sí, Makotakara es el que da fe de... Es un sitio japonés, bueno, que ya hemos hablado en antiguamente, David, pues lo sabía porque se acuerda de ellos. Eso es. Y, bueno, vienen a decir que la keynote, que posiblemente sea el 15 de marzo, según Mark Gurman, entre otros, pues se vería esta nueva gana de color. No sé. Fíjate qué diferencia, ¿eh? Plata, gris, que son más o menos lo mismo y luego de golpe y por razón un rosa espacial, ¿eh? ¿Rosa espacial? O sea, rosa brillante. Sí, fijaros el contraste de colores. No lo sé yo si veremos ese rosa brillante. Yo es que me cuesta... porque, por ejemplo, con el 5C sacaron colores muy parecidos todos. Muy chillones, muy plásticos, pero muy similares. Pero es que un plata, un gris y de golpe y por razón un rosa brillante, bueno, lo veremos. Sí, exactamente. Hombre, el famoso error... Vamos con otra. El famoso error Area 53. Es el error, el fatal error 53. Aquí está. Vamos a hablar de eso porque seguramente muchos hayáis escuchado esta semana, pues, bueno, esta semana acaba de empezar. La semana pasada escucharíais hablar del error 53 en equipos de Apple. Eso es. Y, bueno, a modo resumen, voy a explicaros fácilmente para que lo entendáis. Si tenéis un dispositivo, por ejemplo, vamos a poner un iPhone, ¿de acuerdo? Con, por ejemplo, un iPhone 5S. Y le cambiáis la pantalla o el Touch ID en un sitio no autorizado, parece ser que desde iOS 9 Apple ha implementado unas medidas de seguridad. Así han hecho ellos saber, que es por temas de seguridad. Que hacen que, bueno, se bloquee el acceso a tu dispositivo y, bueno, pues prácticamente no puedas hacer nada hasta que no lo lleves a un Apple Store. Por ejemplo, parece ser, pues eso, que no se fían de que, bueno, pues un sitio no autorizado te pueda cambiar, por ejemplo, el Touch ID y quién sabe lo que hacer con la información de tu huella, etcétera. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo, como verás, ya se lo hemos explicado antes, ha salido en el coche, que veníamos los dos explicándoselo. Eso es. Porque mi pequeño hijo me ha preguntado, veníamos hablando de lo que íbamos a hablar en la noticia y tal, y me ha dicho, pero, ¿eh? Que es el error 53, ¿verdad? Pues yo lo he contado. Así que ahora ya Fernando lo cuenta a vosotros. Eso es. Y ese es el mejor resumen que os puedo hacer. No sé si quieres añadir algo. Sí, decirlo porque ha habido mucha gente que nos está preguntando, Fernando, que si solamente es en el iPhone 6 o en el 6S. Pues no. Hay bastantes dispositivos afectados. iPad mini 3 y 4, iPad Air 2 y iPad Pro. Y el 5S. Cuidado, exactamente. Si os fijáis, equipos con Touch ID. Y este error sale cuando sincronizáis en el iTunes, ¿vale? Porque hay mucha gente que cree que salte un error en la pantalla o que de golpe y por razón el dispositivo se queda tieso. Cuando estáis actualizando al nuevo sistema operativo sale en el iTunes una ventanita. El famoso error. Sí, que muchas veces salen errores. No se ha encontrado el recurso solicitado. Error tal. Pues saldría así. Y básicamente, ¿qué ha hecho Apple, Fernando? Por decir, tráeme el dispositivo que ya te lo arreglo yo. Normal. Sí, eso es. Vamos precisamente con Tim Cook, el máximo responsable de Apple, porque también la semana pasada se reunió con sus empleados. Y bueno, no lo anunció oficialmente, pero sí dejó caer que posiblemente en el mes de marzo podamos ver un nuevo iPad. Ahora, precisamente esta semana vamos a hacer un vídeo de, bueno, un recopilatorio de cosas que le pedimos al posible iPacer 3, que sería el que presente Apple. Que le pedimos nosotros y nuestro redactor José Miguel. Guionista. Guionista José Miguel. Perdón. Es su servicio. Es su servicio, amigo. No, la verdad que David se ríe porque, claro, en ese vídeo nuestro organista nos puso cinco cosas. No la destripemos. Estar pendiente del vídeo, que es un vídeo muy bueno. Es un vídeo bueno. El último es mi mejor. La última quinta cosa es la mejor. La cuarta. Quinta. Cuarta. Ah, cuarta, que era tuya. Claro, porque la hacemos un tinta. Cuarta, exacto. Es que a mí me hace trabajar más, pero no importa. Eso es. Cuarta. Te has quedado un mes de vacaciones, tío. Venga. Venga. Venga, pecarios fuera. Venga. Carlos, vete a casa. Bueno, este vídeo de verano estamos borrachos, ¿eh? Estamos bien, estamos contentos. Pero David lo ha dicho al principio, con las noticias algunas, a lo mejor ya las escucháis tis en el podcast del pasado martes, pues hemos dicho, pues vamos a darle un poquito de entretenimiento a la gente para que vea las noticias, pero aunque le suene ya repetido, pues por lo menos ya entienda que aquí estamos para arreglaros un poquito la tarde. Es una noticia, esta que acabamos de comentar, ya fuera de coñas, que la ha dicho Tinkoo, por lo tanto le damos bastante, bastante veracidad. Sí, le dijo a sus empleados eso, el posible lanzamiento del iPad Air 3, entre otras muchas cosas curiosas, como por ejemplo, bueno, nuevas condiciones para los trabajadores de Apple y tal, y también dijo un dato relativo a las ventas del Apple Watch. Dijo que se vendieron en el periodo navideño más Apple Watch que el iPhone original en todo 2007, cuando fue lanzado. Son buenos resultados. Eso es. Habría que hacer una comparación real y ver la pasta que valía antes un iPhone, lo que vale ahora, entonces bueno, habría que verlo. Espera, te voy a echar unas cuantas para Instagram. ¿Vas a hacer cinco? ¿Cuántas cuantas que tienes? Cinco cuantas te voy a hacer. Echarle cinco y una en cada cuenta. Una para cada cuenta. Fernando lo dice porque esta quinta noticia, básicamente, fíjate, quinta noticia, cinco. Que sepáis ahora... El guionista se lo ocurre ahí, eh, y la viene. Qué grande era, José Miguel. Básicamente lo que ha hecho Instagram es permitir cinco cuentas distintas, o sea, puedes usar cinco cuentas en una misma sesión. En una misma sesión, exacto. Sí, esto era algo que ya rogaba yo al cielo, o sea, porque yo, claro, tengo... Fernando cinco por uno. Fernando uno por uno. Fernando dos por uno. Fernando tres por uno. Cuatro por uno y cinco por uno. Tiene las cinco... Ha dicho cinco cuentas Instagram. Mira, mira. Fernando cinco por uno. Apple cinco por uno. Android cinco por uno. Grupo cinco por uno. Eso es. Y Clara de Noche. Clara de Noche, que es tu nombre secreto. Eso es. Ahora todo el mundo, Clara de Noche y Instagram. Es una broma, eh. No tiene más que esa. La verdad que ya la han liberado. Costó que saliera, porque no a todos les sale todavía, pero bueno, tener un poquito de paciencia porque a mí no me salió nada más salir esta noticia, pero luego a las pocas horas, a los dos días, ya me salió y ya puedo vincular más cuentas. Es que es normal. Cualquier red social, por ejemplo, fijaros Twitter, tú puedes tener las cuentas asignadas y vas cambiándote entre perfiles. O en Instagram, es lo que decía Fernando el otro día en el podcast. Tú abres una aplicación, metes tu cuenta. Imagínate que eres un community manager. Llevas cinco cuentas. Claro. Sales, entras, te deslogas, vuelves a meter, te deslogas. Es una locura. Tienen que tener cinco iPhones. Sí. Por ejemplo. Es complicado. Es complicado, es complicado. Y nada, chicos, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y perdonad, sí, hemos estado un poco... ¿No queréis estar más falsas? Porque las habéis tenido fusionadas ahí en el vídeo. Eso es. Ha habido hasta ruidos raros por aquí y todo. O sea, que está muy bien. Os juro que ha sido el codo. A ver, doy fe, doy fe que ha sido el codo. Pues nada, chicos, que si os ha gustado, ya sabéis que queréis ampliar esta información en la descripción, tenéis los enlaces de cada uno de los titulares que hemos analizado. Por supuesto, en Apple5x1.com tendréis muchas más noticias. Recordad el formulario. Os dejaremos un formulario de inscripción para que echéis una solicitud por si queréis unirnos a nuestro equipo. Y contactaremos en el caso de que seáis elegidos. Importante, muchos likes, por favor, que nos vemos, nos miramos mucho el tema de los likes, nos importa mucho. Si de golpe y por raza has caído en este canal, que sepas que somos bastante más serios que este vídeo. Es decir, este vídeo ha sido un poco de entretenimiento. Las noticias son serias, somos serios. Y bueno, pues... Y prometemos hacerlo. Y suscríbete. Eso es. Por nada, que yo soy Fernando. Yo soy David. Y en el próximo vídeo prometemos ser un poquito más serio. ¿O no? O no. ¿A quién le toca? Mañana es martes, mañana le toca... Pues calla, que a lo mejor me toca a mí mañana. Prometo ser más serio.